Ahora, miren que vamos a la familia de los SI, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, llevamos 6 familias de acorde naturales, el último sería la familia de SI, ¿verdad? Vamos a contar a partir de FA, 4, FA, SOL, LA, SI, no tengamos presente la primera cuerda porque ya el orden, pues entre la tercera y la segunda cuerda fue una tercera, entonces como venimos estudiando los acordes, teniendo presente el orden de cuartas justas, entonces vamos a estudiar ahora los acordes de SI, la familia, pero no SI bemol, porque entre FA y SI bemol, ahí en la cuarta justa, pero como no les he explicado que es eso de bemol, ni sostenido, es decir, de las alteraciones, por ahora les digo, la quinta cuerda pisada en el segundo espacio, esa nota allí es un SI, SI natural, LA, SI, bien, entonces esta familia de SI mayor, que es la última que vamos a estudiar, SI menor y SI siete, vamos a estudiarlo también con la técnica de la cejilla o secuela, ok, entonces me dicen, pise con su dedo uno de la mano izquierda en el segundo espacio, bien, mírenlo acá, ahora me dicen, construya la acorde de SI mayor, es decir este, SI mayor, bien, pero teniendo como referente el acorde de LA mayor, no, porque, porque estamos en la quinta cuerda, entonces repaso el acorde de LA mayor que vimos en un comienzo, mírenlo acá, LA mayor, ahora, me dicen, este modelo, este dibujo, este mapa, transportenlo, recuerden que transportar en música es como correr, como desplazarse de un espacio a otro, entonces yo desplazo esto, este mismo dibujo, ¿a dónde? al cuarto espacio, y coloco como si fuese esta cejilla en el segundo espacio, me queda SI mayor así, tengo que confesarles que este acorde tal vez es uno de los más difíciles para, pues, para cuando uno está comenzando a tocar la guitarra, seguramente a muchos les va a causar dificultad, pequeño, pues, dolorcito, pero, como les digo, bueno, tratemos de tener este dedo pulgar aquí, en el, en la parte trasera, ¿no? es como si estuviésemos presionando este, con este, miren acá, miren que, ahora trate de pulsar, pero que los sonidos suenen claros, bien, ahora, pise el acorde como si fuese en el A mayor, acá, en el cuarto espacio, los dedos dos, tres y cuatro, en las cuerdas, cuatro, tres y dos, ¿no? y este es el acorde de SI mayor con cejilla, el bajo principal aquí es la quinta cuerda, ¿no? pisada en el segundo espacio, entonces, si usted lo va a encontrar en el diagrama, entonces, miren acá, como si esto fuese una cejilla, pero, ya no en el primer espacio, sino en el segundo espacio, voy a hacerlo así en el tiempo real, y ustedes me perdonan un poquito la estética, ¿no? entonces, es como si fuese esto, cejilla, que es el segundo espacio, y en el cuarto espacio, vamos a pisar los dedos, dos, tres y cuatro, dos, tres y cuatro, y este es el dibujo de SI mayor, mirenlo acá, SI mayor, el bajo secundario, más adelante les digo, o sea, el bajo alterno, es el FA sostenido, la sexta cuerda en el segundo espacio, entonces, estos acordes son un poquito exigentes, pero, repito, tenga paciencia, tenga calma, que, con toda seguridad, si usted lo practica diariamente, traten de sacar, como mínimo, yo les aconsejo una media horita, una hora, ahora si tiene más tiempo, pues, creo que mejor, ¿no? vaya con calma, practique lentamente, para quienes están comenzando, ¿no? recuerden que, este es un nivel de iniciación, un nivel, pues, básico, entonces, usted en su casa, donde esté, tome su guitarra, y vaya estudiando, pues, a su propio ritmo, no corra, haga todo lento, traten de tocar desde la quinta cuerda, con el dedo pulgar, traten de hacer una técnica que ya vimos, que es el rasgueo, para ver si le suena bien, ¿sí? por ejemplo, si alguien de pronto está haciendo por allá, algo así como, entonces, le va a sonar un poco distorsionado, o muy, ¿no? entonces, usted tiene que tener la capacidad auditiva, de decir, oiga, pues, yo estoy tocando clarito, bien limpiecito, bien afincadito, como decimos, ¿no? bueno, vamos a estudiar, entonces, el acorde de, si mayor, pisamos, en el segundo espacio, con el dedo uno, de la mano izquierda, en el segundo espacio, todas las cuerdas, ahora, nos dicen, haga el dibujo, el mapa o el modelo, como si fuese de la mayor, recordemos que el la lo vimos así, entonces, vamos a transponer, ¿no? a transportar, en el segundo espacio, que estamos pisando el la, de esta forma, hacia el cuarto espacio, con los mismos dedos, es decir, el dedo dos, tres y cuatro, ¿dónde? en la cuarta, tercera y segunda cuerda, ahora, pisamos todas las cuerdas, como si fuese con la cejilla, bueno, tal vez este sea el acorde que nos demande mucha dificultad, entre comillas, que nos duela un poquito a los que estamos empezando, ¿no? pero, bueno, pues, este es el precio que hay que pagar un poco por la guitarra, se trata de pisar bien, miren que el dedo pulgar aquí abajo, pisa bien, y... esta familia de los si, vamos a tocar el bajo desde la quinta cuerda, porque esta quinta cuerda allí, tiene como nombre si, entonces, el bajo principal, entonces, este es el acorde de si mayor, con cejilla desde la quinta cuerda, les recuerdo que para hacer este acorde de si mayor, usted debe tener el dedo pulgar de la mano izquierda bien presionado, no, traten de no sacarlo acá, sino, que nos quede así, voy a mostrarlo, acá, ¿no? es decir, que el dedo pulgar, esté en el mástil, ¿no? y hacemos un poco esto, el bajo secundario, en este acorde, es la sexta cuerda, pisada en el segundo espacio, esta nota allí es un fa sostenido, entonces, cuando más adelante, por ejemplo, toquemos una marcha, o un vals, u otro género, si mayor, con cejilla, el bajo principal es la quinta cuerda, pasamos ahora al acorde de si menor, si menor, lo vamos a construir con base en el acorde de la menor, que ya vimos, la menor, les recuerdo que es esto, lo vimos, este mapa, este modelo, este dibujo, vamos a transponerlo, vamos a transportarlo, pero no con esta digitación, porque la cejilla, fíjense, que se hace con el dedo uno, generalmente, entonces, ahora, interviene, pues, el dedo cuatro, que no estaba haciendo nada, en la menor, y lo traspaso, lo corro, pues, lo desplazo hacia la, a ver, hacia el tercero y cuarto espacio, ¿no? la cejilla, si se me queda, pues, en el segundo espacio, y hago el dibujo, como si fuese de la menor, así, miren acá, entonces, hacemos esto así, y este es el acorde, o el dibujo de, el modelo de si menor, entonces, si menor, si esto es si mayor, y tenemos como referente, el dibujo de la mayor, ahora, cuando vayamos a hacer si menor, vamos a tener como referente, el la menor, que hicimos, entonces, simplemente, transponemos este dibujo, acá, con la cejilla, en el segundo espacio, y hacemos como si fuese, no, emulamos como si fuese, el dibujo de la menor, obviamente, nos cambia la cejilla, la digitación, porque la menor, normal, es así, es decir, utilizamos el dedo uno, de la mano izquierda, en el primer espacio de la segunda cuerda, en la menor, entonces, como la cejilla, usualmente le hace el dedo uno, aquí nos cambia la digitación, entonces, hacemos este dibujo, este mapa, este modelo, si menor, con cejilla, veniendo como referente, la quinta cuerda, trate de tocarlo lento, y, trate de rasguear, desde la quinta cuerda, la quinta cuerda, tenga paciencia, tenga calma, porque, aquí hay una tensión, es decir, aquí, en este momento, cuando usted hace estos dedos, para un principiante, una persona que está comenzando, estudiar la guitarra, pues esto demanda un poco de esfuerzo, bueno, como les había dicho, este es el precio, el esfuerzo que hay que pagar, este es un acorde transpositor, y este es un acorde generador, si menor, pero, aquí hay que pagar, este es un acorde, este es un acorde,